Hola que tal estamos pintando un sombrero de caballo y quería mostrarles Hola cámara, hola cámara Quería mostrarles como hacemos los detalles del pelo, del clean del caballo Porque pues se me olvidó grabar desde un principio el caballo Pero quiero mostrar como estos detalles Este es un pincel liner, es un pincel muy delgado, muy delgado Y las mechitas son bien bien largas Si lo pongo contra mi dedo, las mechitas son casi de largo como Muy largas, son muy largas Esto lo utilizo para hacer los últimos detalles Como lo utilizo, le aplico un poquito de agua, o sea humedezco el pincel para que me deslice con más facilidad Vamos a hacer el ejercicio Unto un poquito de pintura, que en este caso es de color blanco Y con la punta Vamos a realizar las líneas Y vamos a tratar de De hacerlo solo con la puntica Solo con la punta de esta Humedecemos, humectamos el pincel O humedecemos Con un poco de agua normal, aguita normal Y así la pintura nos queda en un punto de tinta Y nos va a permitir realizar estas líneas Las líneas cuando estemos pintando este caballo no van a ir en todo el cabello Sino solamente en unas partes donde quiero reflejar que hay un poquito de luz Y estas líneas Y estas líneas blancas Las hago al final del caballo O sea, ya prácticamente el caballo lo termine Y voy a aplicar solamente los puntos de luz Y en el ojito me gusta ponerle un puntico Para que de más realismo Y aquí le vamos a hacer una línecita Seguimos con Las líneas Que le hacemos a la clip del caballo En la parte de atrás De igual forma Bueno, les explico rápidamente Bueno El caballo lo inicié Haciéndolo con gris Primero apliqué gris en todo el caballo Y luego empecé Las partes oscuras A difuminar el negro Que se pierda con el gris Aquí les explico Cuáles son las partes oscuras Más oscuras Donde empecé Empecé aplicando negro en esta parte Y luego lo difumine ¿Cómo lo difumine? Con este pincel Que es el pincel gordito Que me gusta Para difuminar El chato Y es redondo completamente Y Primero Aplico el negro En la línea Y luego Y luego unto un poquito De negro con este En la En la En la En la En la En la En un ladito Y empiezo a difuminarlo Así apliqué Este oscuro Así apliqué Este oscuro Las partes más oscuras Se pueden ver Y acá un poco Acá este oscuro Luego de eso Con un pincel delgado Con un pincel delgado Pero no este Este solamente lo estoy utilizando En este momento Para los retoques Con otro pincel Delgado Más exactamente Con este pincel Delgado Hice estas líneas Como las hice Pues Aplicando gris En el pincel Y le hice Unas líneas curvas Luego apliqué Negro El color negro Venden una pintura También acrílico Al frío Y se llama Liner ¿Ves? Se llama Franco Esa marca Me gusta Porque es Es más bien líquida Entonces me deja trabajar Y Luego Este negro Lo utilizamos Para hacer Las puntas Acá Aunque con el Liner También debe ser Muy bueno Pero entonces Yo estoy utilizando Este pincelito Para eso Luego O sea El negro Lo apliqué En las partes Más oscuras Y empecé A difuminar Luego empecé Con el cabello La misma técnica Gris Luego negro Donde tiene Más negro Y me quedó Finalmente Gris Acá En estas líneas Gris acá O sea Fue gris Luego Líneas negras Y luego líneas grises Otra vez Y ahora Estoy aplicándole Con el Pincel Liner El blanco Unas Unas Líneas Muy delgadas Y muy perdidas De blanco Y esto Va a permitir Que tenga Un poco Más De Movimiento Tiene que ser Muy delgada Y Voy a hacerle Una línea En la oreja Para que se Identifique La orejita Bueno Si observamos Aquí en este lado No le dicen Porque se supone Que es más oscuro Le dicen Las líneas blancas Solamente Donde hay más luz Y Un poquito En la nariz Para que se note Que hay nariz Ahí hay una Una fosa Bueno Espero poder hacer Otro caballo Y explicarlo Desde el principio Realmente Bueno La próxima Será Si tienen alguna Inquietud Bueno Finalmente lo que quería En este Es pues Mostrarles A Dílas El remate De la De la pintura De este caballo De la pintada De este caballito En las partes Donde tiene más luz Que es donde Le pongo Unas líneas blancas Para que también Ayude a observar Que eso es Que eso es Que eso es Que eso es pelo ¿No? Pero Que les guste Y Comentenme Cuando quieren Que pinte Este caballo Desde cero Eh Más o menos Así empecé El otro Mire Pinto todo De blanco Luego Las partes Más oscuras Le voy a aplicar Eh El gris En este caso No le voy a aplicar Negro Gris Y Ahora empiezo A difuminar Las partes Oscuras Nuevamente Con el gris Y aquí está Koki Les presento A Koki Que es El que nos ayuda A pintar Hola Koki Hola Este es Echando El perrito De mi niña Mariana El La mascota Seguimos Observen Eh Todo de blanco Y empezamos A hacer Las zonas Más oscuras Por ejemplo En los caballos Generalmente La zona Más oscura Está Acá Y En la pata Que está atrás Que no se observa Y En esta parte Sino que El caballo Que yo hago Eh Ese caballo No lleva No lleva Gris en todo Sino que Yo le hago Unas partes Amarillitas Como pueden observar Unas partes Amarillitas Y Como para Darle Un cambio Porque realmente Si usted Observa El caballo Detenidamente Una foto Que le tomen A un caballo Hay un reflejo Que es blanquito Eh Pero otros reflejos Son un poco Amarillosos Muchas veces Los caballos Tienen un poco De manchitas Cafés O en las partes Más oscuras Que se ven Usted detalla Y es café Eh En el próximo video Lo que voy a hacer Es ese caballo Si Ya lo estamos observando Como va adelantado Que realmente El adelantado Es que hice ya Lo dibujé El croquis Y le aplique El blanco Eh Voy a ver Entonces El próximo video Con ese caballo Pero Pues Ahí Me gusta el video Y Comentarios Comentarios Suscríbanse En el canal Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.